Al estar en la presencia de tu divinidad Al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Jesús, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Jesús, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón, te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Jesús, te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Jesús, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Te adoraré Mostrado ante ti mi corazón, te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Jesús, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón, te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Jesús, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón, te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Jesús, te adoro a ti Te adoro a ti Jesús, te adoro a ti Jesús, te adoro a Dios Ante de ti te adoraré, mostrado ante ti mi corazón, te adora oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti Jesús, te adoro a ti.